El polémico actor Gérard Depardieu, inmerso en un escándalo en las últimas semanas por haber trasladado su presidencia fiscal a Bélgica para evitar el impuesto a los muy ricos que prepara el gobierno francés, ha dado hoy plantón a la justicia gala. No se ha presentado ante el Palacio de Justicia de París, donde debía responder por un accidente de tráfico que provocó el pasado 29 de noviembre en París, cuando conducía su motocicleta en estado de ebriedad. El actor será ahora juzgado por lo penal en el Tribunal Correccional y se enfrentará a una pena de hasta dos años de cárcel, 4.500 euros de multa y tres años de retirada del permiso de conducir. La ausencia del intérprete, el obélix en la sala de Asterix el Galo, se debe a que se encuentra en los Balcanes, en el marco de un rodaje cinematográfico y por ello le ha resultado imposible desplazarse a París, ha dicho su abogado. Sin embargo, sí pudo estar anoche en la ceremonia de entrega del Balón de Oro en Zürich, en Suiza, y el fin de semana en Mordavia, donde le ofrecieron ser ministro de Cultura, o en Rusia, donde se entretuvo con el presidente Vladimir Putin, que le ha ofrecido un pasaporte de ese país. Desde París, les ha informado Javier Albisu, de la Agencia EFE. ¡Gracias!